Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo con Davor Sukersic en el modo ser leyenda del Pro Evolution Soccer de este año y vamos a ver aquí el último gol del Croata en partido oficial, ahí vemos el Pasha al Hueco que es una mandarina, realmente la recogemos y que bien definimos al lado contrario, muy bien, gol, gol, gol de Davor Sukersic que esta vez sí que me ha salido el portero que alguno de vosotros me preguntó que por qué no salen los porteros y bueno yo creo que es un fallo de la IA según lo que hayan comido los porteros te salen al encuentro aquí o no, esta vez sí que lo vio bastante claro el arquero ahí lo vemos como me sale pero le cruzamos en el último momento y no pudo hacer esta vez nada para evitar lo que será la postre del último gol en partido oficial con el Krietbach del Croata y veremos a ver a dónde conseguimos ir en la próxima temporada que ya ha acabado campeones de liga enhorabuena, muchas gracias, hubo mucha igualdad entre los equipos rivales que empataron una burrada de partidos ahí entre 14 y 15 partidos en toda la temporada tenían como empatados los máximos rivales y vamos a ver los premios, mejor jugador de la liga PU que esto siempre da bastante reputación es importante para los jugadores, ahí está, también hemos sido máximo goleador y máximo asistente de la rocha de nuestro equipo que nos habrá hecho bastantes pases de gol que hemos conseguido definir y eso le habrá ayudado a conseguir ese premio, esto es lo mismo vale, ya tendremos que ver el once ideal, ¿no? sí, aquí está, el once ideal que tenemos tres jugadores de nuestro equipo Sukersic de la Rocha y Izpanavich muy buena temporada de este equipo que se ha llevado a la liga y esto es un amistoso antes del periodo de traspasos contra el Paris Saint Germain un buen equipo de Cavani e Ibrahimovic y nada más empezar el partido, pues mirad el croata que ya despedirse de una manera agradable, ¿no? con la afición, ahí que bien se mete, da el pase, la pide con el desmarque control bastante malo, el portero que no me sale y gol gol del croata que a pesar de no hacer un control muy bueno en el área pequeña, pues consiguió armar el tiro aunque fue centrado, pero bueno, se lo comió el portero que esta vez, no sé que habrá comido, pero no salió vamos a ver la repetición ahí muy bien el desmarque del croata, ricitos de oro ahí, justo ahí me tenía que haber salido el portero al primer palo pero no lo hizo y ya, pues, lo fusilo, lo fusilo realmente ahí, después del mal control, tendría que haberse lanzado a jugarse el tipo el arquero, pero no lo hizo, y gol del croata y entre las ofertas, mirad hemos tenido una del Rayo Vallecano por dos años, a razón de 702.000 euros anuales que está bastante bien las demás ofertas ahí no no me convencieron jugar en la liga BBVA es bastante interesante, ¿no? para el croata, además en un equipo como el Rayo Vallecano yo creo que podemos hacernos un nombre y un hombre también porque además cuesta bastante, ¿no? subir lo que es la media del jugador de momento tengo 72 estoy subiendo un punto más o menos de media al año lo cual es bastante poco y me estoy preocupando mucho de subir la resistencia para así que no me cambien en las segundas partes vamos a ver la estrategia y quién está en este equipo madre mía, está Delibasic este estuvo en el Hércules y creo que está ahora sin equipo, ¿no? está como agente libre Delibasic está Tamudo también que Tamudo está en el Sabadell a ver si sacan ese parche de una vez sinceramente y bueno, vamos a coger esta oferta vamos a aceptarla a ver qué tal nos sientan los colores del rayito y en el próximo vídeo veremos el debut y cómo va, ¿no? cómo va el croata con este equipo adiós, adiós, hasta luego chao, chao portaros bien y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!